Vino con todo y nadie lo va a callar, porque tiene mucho que decir. Capital presenta a Christian Hutzbalker. Christian Hutzbalker. Adelante Christian. Al mundial, al mundial, volveremos al mundial. El Perú triunfará. Hasta Rusia llegará al mundial. Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Radio Capital, donde tu opinión importa. Hoy, miércoles 11 de octubre. A ver, muchas felicidades, obviamente, porque Perú está en el repechaje contra Nueva Zelanda y las posibilidades de llegar al mundial siguen ahí en nuestras manos. El debate que me proponía justamente aquí nuestro productor era un poco lo que yo toqué ayer noche con mis compañeros en Canal N, Julio Vilches y Richard de la Piedra. Esta sensación de que había una celebración por el tema de que Perú no quedaba afuera. Y claro, un poquito en ironía eso también vamos a hablar el día de hoy al respecto. Pero, por ejemplo, ahora tú me ponías la canción ya, y yo preguntaba si es que había que celebrar o no celebrar. Vuelvele a poner, por favor, para entender los tiempos. Por favor, ve el tiempo del verbo. Volveremos al mundial. Es a futuro, es a futuro. La celebración hubiese sido, mi estimado Freddy, si es que la canción diría qué. ¿Qué es lo que tendría que decir? Al mundial, al mundial, ya volvimos al mundial. ¿Te das cuenta o no? ¿Te das cuenta la diferencia entre la canción para que tú puedas celebrar y no puedas celebrar o no? Claro, futuro y presente te refieres. Futuro y presente. Claro, obviamente. Y el presente estuvo en las manos de la selección Perú en el día de ayer. Sí. Es cierto y es lo que vamos a analizar con nuestro invitado Carlos Univazo, periodista deportivo, gran cronista, sobre, claro, obviamente también el partido se presentó de una manera en la cual, obviamente, haber empatado, haber clasificado, digamos, no haber quedado eliminado, sino haber pasado el repechaje, es algo que lo cual hay que ponerse muy contento. Pero mi única preocupación, la crítica que yo planteaba era un poquito a la, digamos, a la figura mental de dar los hechos por concretados antes de que se juegue el partido. Y esa sensación de ansiedad, de querer que el tiempo corra, sin haber jugado todavía el partido, que podía ser un partido histórico, es lo que me pareció, Carlos, que tuvo un poco la selección al comenzar el partido, ¿no? Esos toques cortos que no llegaban al compañero, ¿no? Esas dudas, muchos pases al comienzo del partido, ¿no? Unos errores, digamos, cerca al área peruana, en parte de nuestra cancha, que uno sentía, uy, hay mucha ansiedad. No los veo como en partidos anteriores que estaban bien plantados sobre la cancha, sino nuevamente la ansiedad de concretar algo, pues, los ponía un poco nerviosos y no estaban jugando ese fútbol que, por lógica, Carlos, ellos podían haber jugado el día de ayer, teniendo en cuenta ese grado ascendente que tenía el rendimiento de la selección. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas noches, encantado de tenerte por acá. Igual, Cristian, un gusto estar contigo, un saludo a tus oyentes y sí, comparto lo que comentas. Me parece que hubo mucho de miedo escénico ante una situación límite que era el paso final. Al final no fue tan paso final, pero parecía que lo iba a ser, era el todo o nada. Y creo que ese miedo escénico terminó por paralizar a los jugadores y hacer lo más fácil que se puede hacer en una circunstancia como esa. Quedarse inmóvil y tratar de dar el pase más seguro. Y el pase más seguro es el que está, al que se encuentra más cerquita. Correcto. Y todos hicieron eso en el primer tiempo. Pero cuando estás tan nervioso como estaban, ni siquiera ese pase llega al más cerquita. Porque se te queda corto. Igual lo fallaban. Igual lo fallaban. Era una situación que hay que tratar de explicarla en el sentido que para ellos también es la primera vez que afrontan una circunstancia como esa. Seguramente en la próxima eliminatoria, ante una situación límite, diremos, tenemos la tranquilidad de que este equipo tiene kilometraje y ha vivido ya situaciones parecidas. O sea, es parte del crecimiento del futbolista. Es parte del crecimiento. Porque si nosotros deseábamos ver a un equipo con figuras nuevas, sin los jugadores de siempre, porque seguramente si hubieran estado Pizarro y todos los que ya conocemos diríamos, no, bueno, no es posible. Estos jugadores tienen experiencia. ¿Por qué juegan así? Bueno, se ha hecho una apuesta riesgosa, que creo que se debió haber hecho hace mucho tiempo atrás. Y esa apuesta riesgosa nos ha llevado a que hayamos sido, hayamos tenido un comportamiento, que la selección haya tenido un comportamiento de novatos en un momento en el cual tenían que haber reeditado todo lo anterior. Más allá de eso, creo que después del gol del empate, creo que Perú hace algunas cosas positivas que de alguna manera justifican esa igualdad. Total, Galese tampoco es que tapó gran cosa en el partido. Por eso, ¿no? Porque el partido fue, digamos, este, no... Un partido de mitad de cancha, luchado, peleado, y donde los dos tenían... Colombia también tenía algún temor, es evidente. Después de lo que había pasado con Paraguay, era una situación muy, muy complicada para ellos. No sé por qué pusieron de nuevo el mismo arquero. Y gracias a ello, a que pusieron el mismo arquero, de alguna manera también estamos en el Mundial. O estamos en el Mundial, ya estoy hablando como los hinchas. Estamos cerca de llegar al Mundial. Ok, y eso justamente ya está... ¡Ja, ja, qué buena la de Carlos! Este, digamos, esa sensación, y es lo que la gente... Oye, pero los jugadores... Hoy día yo escuchaba a Pablo Guerrero, ¿no? A Ricardo Gareca, gracias a... No, hay que estar contentos y qué sé yo, pero nos faltan 180 minutos y qué sé yo. Es decir, ¿no te parece que la hinchada también... Y es normal, ¿no? Pero, digamos, la hinchada también se comió esa ansiedad previamente a jugar el partido. Y ahí es donde yo quiero tocar. Y es un poco injusto, pero finalmente mucha gente lo hace, ¿no? Lo que es extrapolar del tema futbolero en un país a un tema social también de una mentalidad. Es cierto que era la primera vez, pero la hinchada también me parece que se adelanta a los hechos. O sea, te tiras los chanchos antes de haber comido. O sea, la hinchada también, y me parece que podría estar cometiendo el mismo error. A Nueva Zelanda hay que ir a jugar. Exacto. Hay que traer un triunfo allá y finalmente cerrar acá. Eso es lo que la gente... Ayer comentaba con Nueva Zelanda y estábamos. Pues una cosa es Paraguay y Chile, otra cosa es Nueva Zelanda. Y eso es nuevamente lo que me preocupa. Porque eso yo vi, es cierto. Obviamente, digamos, estos jugadores no tenían la experiencia, pero me preocupa que en la previa ellos hayan dicho, bueno, ¿la meta cuál es? No quedar fuera. Cuando la meta podría haber sido ganar y obviamente ante el plan B no quedamos fuera. Lo que pasa es que durante el partido, en grandes pasajes, ya estábamos afuera. Entonces te quedas con la sensación de que salvaste algo. Es como si tú juegas una de esas apuestas de números y no agarras el primer premio, el segundo, el tercero, pero te dan tu premio con suelo, el quinto, ya no importa. Pero algo voy a chapar y te quedas contento. Y te vas contento y cobras tus tres soles contento. Ok. ¿No? No te llevaste los 10 millones y cobras tus tres soles. Es cierto. Esto es igual. Es cierto. Teníamos nada en un momento dado y al final agarramos un poquito, que al final ese poquito nos puede servir de bastante. Claro. Además estamos en una sociedad en la cual 36 años y mundial hay una desesperación evidente. Hay una ansiedad. Hay una ansiedad. Lo llevamos al terreno local. Alianza solamente tiene 10 años sin salir campeón. Y sin embargo, al primer medio título que consigue, que es el de la apertura, ya todo el mundo está pensando que ya somos campeones, ya falta poco, solamente tenemos que ganar este partido que falta en la final del año. Ya hay un clima, hay una sensación generalizada de que Alianza va a ser campeón. ¿Por qué? Porque es la angustia de 10 años sin haber logrado ese objetivo. Para nosotros, como sociedad jurídica, son 36. Si no esperábamos nada de la selección y de pronto estamos peleando un repechaje, tenemos que explicar de que la gente reaccione de esa manera. Ok. Pero ahora, yendo a Nueva Zelanda y en el repechaje, ya esa mentalidad queda eliminada, ¿verdad? En los jugadores, no en la gente. Pero la gente va a sentir igual que estamos a un paso hasta el último. Claro, pero también, o sea, por ejemplo, yo ahora he conversado, pero Cristian, me decía mi pata acá en RPP, pero estábamos en nada, estábamos fuera, hace un mes estábamos completamente fuera. Es verdad. Pero obviamente, cuando vayamos a jugar con Nueva Zelanda en el partido de ida y vuelta, ya no vamos a tener la mentalidad de que si le ganamos, será un regalo de Dios, porque ya hemos cumplido. O sea, es la ambición, es lo que uno proyecta. No, la sensación de la gente es que a Nueva Zelanda sería el colmo. Ese es el problema, no sería un error también, porque estamos, claro, con Colombia, pucha, estábamos fuera, pero ahora más bien contra Nueva Zelanda no podemos perder. Y es nuevamente esa mentalidad una u otra la que yo creo que no es la correcta. Lo que pasa, lo que pasa es que eso se sostiene en el inconsciente colectivo de los hinchas en el sentido de que Oceanía es tan débil que el mejor de Oceanía no tiene cupo directo al Mundial, tiene que haber un repechaje. El mejor de Oceanía es Nueva Zelanda. Entonces uno dice cómo a ese solamente una vez en la historia ha podido llegar una vez a Australia y Australia que al final se fue a otro lado. Australia le ganó a Uruguay una vez. Una vez. Después nunca han existido. Pero ahí es donde... Yo estoy de acuerdo contigo, no deberíamos pensar así porque nosotros somos Perú. Por ejemplo, cuando uno escucha grandes campeones en el tenis, por irme a otro deporte, Rafael Nadal, dice Nadal, como cuando juego con el número 100 porque mi mentalidad es en ese partido, en ese momento, esa es mi vida, aquí estoy en este partido. Yo no pienso en esa cosa. Lo que me preocupa es que contra Colombia era pucha y estábamos fuera. Si quedamos en el repechaje, carajo, cómo hemos ganado. Y ahora más bien es al revés. Nueva Zelanda, Oceanía más débil, si no ganamos estamos cuando la mentalidad es métete a tus 90 minutos y son 180 y ese partido es una historia en sí misma. Yo creo que los jugadores sí lo van a entender así porque hay un comando técnico muy serio en ese aspecto que no vende humo y que no es bercero y que no te cuenta un mundo paralelo que nosotros no vemos. Correcto. Estos les dicen las cosas claras a los jugadores, pero la gente, el desborde popular creo que es inevitable porque no hay un comando técnico que le hable a hincha cada uno que saben que esto es así, el hincha deja volar su mente y simplemente sueña y se siente y en el mundial. Ahora lo que sí es cierto Carlos es que justamente de triunfo se va generando ese inconsciente colectivo y obviamente a Perú le falta eso, quizá en 20 años como los colombianos que ellos vinieron acá a que Colombia gane ya van con la mentalidad también va cambiando. Toma de otra manera porque ya estás acostumbrado cuando tú ya estás acostumbrado al éxito el éxito lo tomas de otro modo. A ese punto tenemos que aspirar a ese punto tenemos que aspirar. Vamos a ir un corte y vamos a regresar con Carlos porque ahora viene el tema no hablemos de las cosas bonitas la verdad que ha sido una selección que se ha ido armando después de un punto de inflexión creo que cuando Areca cambia y comienza a meter a los jóvenes Error y cambio Exactamente Error y cambio pero cómo se fue consolidando ese equipo con Paolo Herrero como líder pero al final varias figuras que eran pequeñas hormigas trabajadoras y qué sé yo creo que eso es un golazo porque además Carlos finalmente los temas de base no han cambiado o sea por ejemplo No, el fútbol sigue siendo igual de decadente y triste de lo que era hace un mes atrás y un año atrás y hace 10 años atrás también Más mérito para los muchachos y Areca Mucho más mérito Esto es una isla esto es un caso que desgraciadamente nos va a llevar a pensar de que no importa sigamos como estamos porque igual se puede ir al mundial Y aquí como estamos para pinchar globos de eso vamos a regresar cuando vengamos de la pausa Pau si venimos esto es Radio Capital del partido contra Nueva Zelanda importa pero hay que jugarlo hay que jugarlo hay que jugarlo Pau si venimos 7 y 17 y a esta hora en Radio Capital donde tu opinión importa damos pase al reporte del tráfico A esta hora hay congestión vehicular en la avenida Alfonso Ugarte entre el Hospital Loaiza y la Plaza Boloñesi con dirección a la avenida Brasil Mientras tanto en Jesús María obras complican la circulación de vehículos en la avenida Horacio Urtiaga desde la calle Los Mogapuros hasta la avenida 28 de Julio Seguimos en Radio Capital 96.7 Tu opinión importa ¿Qué dicen las calles? Tú puedes ser un reportero de Capital Cuéntanos lo que pasa con tus videos y fotografías a nuestro WhatsApp 969 961 411 Donde te encuentres tu reporte importa Hola soy Cristian Hoodbalker y estoy en Capital Si te preguntan ¿Qué radio escuchas? Solo responde Yo escucho Capital Deja que tu opinión se escuche y pasa la voz En Capital tu opinión importa Este jueves 26 de octubre Premios La Zona 2017 La premiación a la música nacional e internacional más importante del Perú Alexis y Fido Duo idéntico Chino Miranda Eva Ayllón Joy Montana Leslie Chao Mike Bahía Luis Baca Mati Cantú Calé Legarda Los Barraza Farina Mariel Pentino Vicky Corbacho Bonnie Kelly Sebastián Yatra Nacho Premio La Zona Jueves 26 de octubre desde las 3 de la tarde en el Amfiteatro del Parque de la Exposición Compra tus entradas en PremiosLaZona.com Premios La Zona 2017 Una gran oportunidad para premiar a tus artistas favoritos y festejar junto a ellos Especialista Llegó el mes del constructor Gánese uno de los tres paquetes todo incluido a Rusia y viva la fiesta del fútbol Por compras desde 200 soles reclame un cupón y entre al sorteo Sodimac Constructor Más ahorro Más progreso Propoción válida para compras realizadas entre el 2 de octubre del 2017 al 31 de octubre del 2017 Sorteo el 10 de noviembre del 2017 en Sodimac Open Plaza a las 11 de la mañana Premio incluye boleto aéreo tres noches en hotel 13 estrellas y traslados durante el viaje Premio no transferible Consulte las condiciones Un sismo puede ocurrir en cualquier momento ¿Estás preparado? Participa en el simulacro nocturno por sismo a nivel nacional viernes 13 de octubre a las 8 de la noche Defensa Civil Tarea de Todos Y usted, señito ¿Por qué prefiere la buena educación? Porque dan buenos consejos para educar a los chicos Hola, soy Javier Echavarría y juntos hacemos la buena educación un programa donde unidos padres maestros y especialistas compartimos las mejores ideas y damos los mejores consejos para que nuestros niños y niñas aprendan más y mejor un espacio diferente diseñado para que los aprendizajes no terminen en la escuela Recuerda juntos hacemos la buena educación Escucha a Javier Echavarría en Capital Tu opinión importa Todos los sábados desde las 9 de la mañana Programa del Ministerio de Educación Seguimos con Christian Hoodbalker Podríamos haber hecho un poco más Creo que en el tiempo nos fuimos tan claros Pero bueno Creo que lo más importante es el sacrificio de todos en toda esta eliminatoria y bueno así que bueno tranquilidad vamos a pensar en el repechaje Pero tú no escuchaste ¿No? Tú parece que no escuchaste Recién las has escuchado ahí las declaraciones porque tú celebrabas como si hubiese sido a la semifinal mundial Calma, tranquilidad pudimos haber hecho un poco más pero bueno hemos hecho el esfuerzo Creo que Guerrero nuevamente liderando también pospartido Carlos al poner un poco la calma y decir 180 minutos hay que estar contentos hay optimismo obviamente pero obviamente faltan jugar esos últimos minutos Sí En el caso de Guerrero creo que desde que se fue Pizarro asumió una actitud de liderazgo mucho más consciente y mucho más seria de lo que era Quizás siempre fue un líder dentro de la selección pero formando digamos una cuadrilla con algunos más En cambio ahora es un jugador que inclusive dentro de la cancha ya no tiene expulsiones o sea es un tipo que te transmite un mensaje positivo Salvo ayer que lo vi pero por cachito Ayer estuvo a un tris Sí, sí se le soltó la cadena casi Sí, sí Pero al margen de eso antes lo expulsaban a cada rato era el mismo caso de Cueva y el mismo caso de Zambrano A Cueva lo lograron regenerar también y el mensaje que él lanza es positivo o sea no hay que celebrar hay que esperar hasta el final Él que lo ha esperado tanto porque yo creo que él en algún momento está perdiendo la esperanza de llegar a un mundial Esta era su última eliminatoria prácticamente tiene 33 años y sin embargo está a un paso y no pierde la calma y no pierde la cordura Es un ejemplo para el hincha también para que entienda que estamos todavía Eso Cerca No adentro Por favor Freddy Advíncula no Guerrero por favor ese modelo a seguir un abrazo para Advíncula también se le bró como la gran flauta Carlos ¿Qué más cambió en la selección que finalmente nos llevó en un punto de inflexión a una selección que obviamente se dan también cosas afuera el reclamo de Chile pero obviamente ya venía ya venía el equipo consolidándose a ver pudo haber quedado fuera del repechaje la selección peruana y también nuestra parte hubiese sido no celebratorio quizá a ver cuando yo toco el tema de las celebraciones porque cuando todavía tienes algo por jugar tú no te puedes distender completamente para mí la celebración pasa por decir ya se llevó a la meta termina aquí me puedo entonces por eso yo digo lo de la celebración más allá hay que estar contento pero este ya se me olvidó la pregunta pero en fin ¿Cuál es el punto de inflexión? ¿Cuál es ese punto de inflexión? Bueno tendría que decir para empezar que cuando llegó Gareca las seis primeras fechas yo lo único que decía era que se vaya porque para mí era más de lo mismo en los nombres propios que formaban el liderazgo de ese grupo y también en la toma de decisiones que eran en algunos casos lamentables él llega y dice a mí la vida privada el jugador no me interesa y para mí van a jugar siempre los mejores y para él los mejores eran los que estaban en los mejores equipos ahí ya dáramos eso tal cual fue una caudicación el concepto de los mejores hoy es otro los mejores son los que se rompen en la cancha los que se matan los que tienen compromiso esos son los mejores hoy para él antes no era así antes los mejores eran los que salían en build en as y los que y los que jugaban en Europa y los que tenían mejores contratos esos eran los mejores eso cambió cambió a partir de la sexta fecha y el punto de inflexión fue a partir de la sexta fecha en esa fecha doble en que Perú empata con Venezuela y pierde con Uruguay cuando empata con Venezuela acá íbamos perdiendo 2 a 0 y él saca a Pizarro y a Farfán y hace ingresar a Ruiz Díaz y a Flores ese partido con esos dos cambios empata 2 a 2 con goles de Ruiz Díaz y de Paolo Guerrero después de ese de ese partido sé que hay una reunión entre personas importantes que no son dirigentes precisamente pero que sí forman parte del cuerpo técnico y que asesoran al cuerpo técnico y le dicen mira esto ya no puede seguir estos jugadores ya no pueden estar si tú tomas esta decisión si tú tomas esta decisión nosotros te vamos a respaldar a muerte si no la tomas y si sigues con los mismos la responsabilidad va a ser tuya y no esperes que aparezcamos al costado tuyo para defenderte se va a Uruguay porque no puedes cambiar a los jugadores se va a Uruguay se pierde 1 a 0 con Uruguay faltando poco la acción en la que Pizarro tiene un golpe sale en camilla Perú se queda con 10 y llega el gol y que Paolo Guerrero le reclama ¿para qué te saliste? y Pizarro le dice es que me dolía pues ¿qué quieres que haga? cuando ya regresan se toma la decisión que la Copa América se va con otros jugadores Gareca no estaba convencido y cuando llega Gareca a esa Copa América dice estamos viniendo con un equipo experimental no han venido los mejores se insistía con ese tema los mejores seguían siendo la fama claro los mejores eran la fama pero ese equipo queda tercero en la Copa América y entonces allí ya él se convence y ya no insiste más y en esa lista de jugadores que algunos volvieron y algunos se sabía que iban a volver hay algunos nombres que no van a regresar más y que algunos pueden decir no ya es por la edad así fueran más jóvenes igual no iban a regresar porque la decisión estaba tomada porque había jugadores que llegaban ebrios a la Videna había jugadores que metían mujeres a las concentraciones había jugadores que metían mujeres al centro de entrenamiento y todas no digo que en este proceso pero sí con Marcarián y sí en los procesos anteriores de hecho Chemos también tomó una decisión tú tomas al equipo después de esa sexta fecha estábamos novenos después de eso sumando todos los puntos seguramente estaríamos a un paso de Brasil si la eliminatoria hubiera empezado a partir de la séptima fecha porque es desde allí donde prácticamente ya no tenemos derrotas perdimos solo dos partidos desde la séptima fecha Carlos pero claro muchos dirán muchos dirán bueno sí pues fue porque se fueron estos bacanes ¿no? de Pizarro que por aquí que por allá no solamente por eso no solamente por eso ¿qué más haber sacado a estos jugadores famosos le aportaba al grupo? porque como yo lo veo era un tema de por ejemplo a ver aquí ya no hay que por tu fama tú estás en la cancha si tú te rajas en el entrenamiento y te vas a jugar tu temporada tú vas a estar en el equipo segundo competencia entre los propios porque ya nadie pues ya no hay el que la tiene comprada por delante totalmente y además el haber eliminado algunos de esos jugadores significaba un más fácil entendimiento del grupo hacia quienes manejaban ese grupo que en este caso era el comando técnico entender sin mayores reclamos que por ejemplo había que llegar desde el aeropuerto directo a la concentración y no a decir yo vengo aquí pero quiero ver a mi mamá extraño mi arroz con pollo voy a ver a mi amiga tengo que tomarme unas chelas con mis patas antes de ir total el partido es de entre 5 días tanto hacía así porque las voces dicen que Claudio Pizarro era prácticamente hacía de sus venidas a Lima unas vacaciones de fin de año pero me cuesta entender o sea borracho no es pero si era un tipo que le gustaba y venía acá y se tomaba sus tragos o sea mi punto es porque borracho no es tanto así que ha tenido la carrera que sigue teniendo en Alemania pero en Alemania obviamente cuando tú ganas un partido te dice andate al bar tómate unas tus birras así y duérmete a las 3 de la mañana y ya mañana descansa ese día y al otro día y lo cumples pero lo que yo no entiendo es por qué él era formal y serio en Alemania y cuando venía al Perú le salía lo peor que se supone que tenía que haber dejado o sea esa bipolaridad no lo entiendo porque el Perú es muy divertido solamente para nosotros también para los turistas claro si tú quieres trabajar vete a vivir a Japón si tú quieres divertirte ven al Perú claro y para ellos venir acá era salir de la cárcel allá te tienes que comportar pues con todas las normas que te exige el poder cobrar tu plata acá la selección bueno la selección es un ratito mi compromiso sí mi compromiso con la selección existe pero es 90 minutos ni un minuto antes ni un minuto después bueno pero no voy a salir yo a defender ni a Farfán ni a Pizarro ni nada pero no acaso eso es también parte de ese problema que hablamos en el primer bloque la mentalidad porque eso debió ser una regla en el cuerpo de la federación en todas las cabezas que por ahí pulularon o era justamente quizá la propia situación de Burga entonces yo no puedo pelearme tanto porque como siempre estoy en la cuerda floja Pizarro le ha prestado plata a la federación para pagar eso se sabe no estoy contando yo no lo sabía entonces ya era una chacra totalmente en algún momento cuando le cerraron las cuentas a Burga porque le cerraron las cuentas para tratar de sacarlo del gobierno de Alan García y con Budman le cerraron las cuentas no había como pagarle a los jugadores y Pizarro le dijo ya yo les pago ustedes me devuelven se convirtió en una chacra y claro mucha gente dice que en Argentina pasa lo mismo ahora con Messi que pone el entrenador pero digamos que entre Messi y Pizarro lo podrás cuestionar pero Messi es el goleador histórico de la selección argentina y ha sido campeón mundial sub-20 y ha ganado el título olímpico también y dicen que ha fracasado en la selección o sea con esos tres logros y ha fracasado dicen ¿se irá manteniendo esto Carlos o digamos fue una suerte que se aline esos temas que finalmente sacabas a los famosos y entraba un grupo de chicos todos prácticamente al mismo nivel en la misma edad con hambre o por ahí no de la misma edad pero digamos en el mismo nivel de fama de sueldos aspirabas a irte a un fútbol mexicano por ahí que te jale un argentino pero ninguno pues salvo Guerrero y el resto estaba pues en lías europeas en brasileras con contratos multimillonarios o sea ¿esa ha sido una suerte o la federación a partir de ahora habrá entendido que el tema de la disciplina no se negocia porque te rompe te rompe el esquema la mentalidad ganadora hasta donde yo sé eso está totalmente claro Oblitas también tiene que ver con esto porque él ha aprendido mucho de sus errores y durante su gestión como entrenador fue una de las gestiones más liberales que hubo en cuanto al manejo de grupo y él lo reconoce porque no estoy hablando mal él lo reconoce y él sabe que se equivocó y esa historia se la contó a Gareca y estoy seguro que influyó mucho en él para cambiar esa idea de que la vida privada del jugador no me interesa esa pregunta espero hacérsela pero después de la eliminatoria porque estoy seguro que antes de Nueva Zelanda él no va a reconocer públicamente que no debió decir eso pero una vez que termine la eliminatoria gane o pierda él va a contar muchas cosas que hoy no se atreve por una cuestión de no romper los secretos y la privacidad de todo de este grupo porque finalmente una vez que se logre esa meta él nunca te dice yo lo saqué él te dice no están ahora pueden volver en cualquier momento pero pichón no vuelve más eso fue out se van palito y no vuelve más 7 y 31 vamos a entrar nuevamente entonces finalmente ahí están los fundamentos nos ha quedado también que finalmente el tema de fútbol todavía no ha cambiado cuando obviamente ayer yo conversaba y me decía bueno pero mira Colombia la experiencia que tiene y claro Colombia tiene un equipo hoy por hoy como así Perú lo tiene pero tiene toda esa base que nosotros o sea equipos hace 10 años jugando las últimas fases de la copa eliminatoria jugadores que salen constantemente y su selección se va renovando no es que tiene a esa generación pues que no como un poco como Chile o sea ellos tienen justamente las bases vamos a hablar de eso porque finalmente yo creo que es una suma de ambas cosas a medida que a la selección le va bien las posibilidades de que esa base mejore los clubes se retroalimentan tienes un respiro porque este grupo es joven no es un grupo de promedio de 28 años un respiro por la selección dices tú ok pero digamos el hecho de que la selección esté en un mundial te ayuda por ejemplo a que los clubes se fortalezcan a que entre más plata como puede que no como puede que no te ayude a mejorar nada porque digan si así estamos bien ¿para qué vamos a cambiar? de eso tenemos que hablar pues justamente es porque seguramente tú con tu mentalidad celebratoria vas a decir que nada cambia si estamos cañones has estado cantando poropopo nada más poropopo poropopo pausa y venimos no se muevan hasta Rusia llegará vamos Perú tú saldrás vencedor vamos Perú encuentro tu estilo resalta tu personalidad camina cómodo con nuestra nueva colección primavera-verano ven a Pasarela calzado para toda la familia 7 y 33 y a esta hora en Radio Capital donde tu opinión importa damos pase al reporte del tráfico a esta hora hay congestión vehicular en la vía expresa Javier Prado entre el puente Quiñones y el trébol de Monterrico con dirección al óvalo monitor en el límite de Surco y la Molina además hay tránsito lento en la avenida El Derbi desde la Panamericana Sur hasta la avenida Manuel Holguín con sentido hacia el Cerro Sentinela seguimos en Radio Capital en Radio Capital 96.7 tu opinión importa Los sábados y domingos de 4 a 6 de la mañana al que madruga Capital y el Dr. Pérez Alvela lo ayudan Despierta con Capital ¿Quieres tener salud energía y armonía todo el día y todos los días? La clave son los buenos hábitos y la buena dieta estamos en Despierta con Capital No te quedes dormido y Despierta con Capital junto al Dr. Pérez Alvela los sábados y domingos de 4 a 6 de la mañana tu salud importa Programa producido por el Instituto Bien de Salud Onda llegó a Surquillo con Grupo Pana Te esperamos en la avenida República de Panamá cuadra 55 Solo este mes te regalamos un mantenimiento gratis para tu Onda Promociones válidas todo el mes de octubre del 2017 Promociones limitadas según stock stock mínimos 10 unidades por producto color sujeto stock de tienda ¿Quieres manejar tus tiempos y ser tu propio jefe? Maneja con BIT y gana dinero extra en tu tiempo libre No tendrás que buscar más pasajeros ellos te buscarán a ti Además podrás cobrar tus ganancias todos los días Usa BIT y haz que tu auto trabaje para ti Descarga la aplicación BIT Conductor a tu celular Cobros no aplicables domingos ni feriados En octubre cumplimos nueve años Gracias por tu sintonía Los escucho todos los días Tratan temas de coyuntura Saben escucharnos Aunque discrepamos en algunas ideas Tienen los micrófonos abiertos ¿Qué más? En Capital 96.7 Tu opinión importa Seguimos con Christian Hoodbalker Un león para no malgastar el papel higiénico en tu empresa Olvídalo Con Elite Professional hay mejores formas de ahorrar No importa el tamaño de tu negocio y por la compra de productos Elite el dispensador la instalación y el servicio son gratis Más información llámanos al 0800-241-39 o visítanos en www.ahorraconelite.pe Elite Professional Soluciones Profesionales a tu servicio Me llevo ahí toallitas papeles secadores para la carabina y harto papel higiénico yo le pido por favor que le manden el mismo regalo al arquero colombiano Ospina porque la para cagando la para grande Ospina ¿cómo fue esa? entrando un poquito al anedotario ¿cómo es eso? ¿el arquero tampoco escuchó lo que dice Guerrero que no escuchó? ¿o el arquero siente que la defensa la toca? el arquero dice que entiende que hubo un roce en James Rodríguez y que por eso él la toca ¿se ha confirmado eso? no no hay una cámara que esté tan cerca si el roce ha existido es mínimo es mínimo pero que él tuvo responsabilidad absoluta en el gol total y ya van tres goles seguidos en dos partidos si Colombia no iba al mundial la broma la broma no es broma difícilmente regresaba a Colombia pobre hombre acuérdate que alguna vez mataron a Escobar por menos que eso sí me acuerdo ha cambiado algo Colombia también para bien para bien se ha pacificado un poco pero igual esa historia fue brava y en Colombia pueden haber locos yo valoro también lo de Colombia también por eso porque son jugadores que también deben tener miedo hay una presión extra también para ellos por lo que Colombia también es como sociedad futbolera de mucho fanatismo Carlos hablamos justamente del tema de las bases los fundamentos esa diferencia que yo decía con Colombia claro ayer tú te jugabas un partido pero obviamente Colombia tiene todo esto equipos divisiones menores clubes que juegan última fase de las copas sudamericanas equipo cambios generacionales constantemente nuevos jugadores que entran allá a la bolsa jugadores que se van a Europa y eso obviamente en el Perú nada ha cambiado los clubes siguen siendo en la actitud penosa una copa Perú dirigentes que se eligen de manera poco transparente que se quieren enganchar en sus cargos para viajecitos y macanas o sea una mentalidad todavía muy folclórica el tema es que la elección depende mucho de las departamentales porque son 25 votos y esas departamentales están acostumbradas durante en algunos casos hasta 20 25 años a vivir de los viajecitos y de las joyorías y si y si hay alguna directiva que les quita eso no tienen ninguna posibilidad de quedarse y reelegirse y algunas directivas te podrían decir algunas directivas te podrían decir nosotros queremos cambiar esto pero si nos vamos quién va a continuar lo que estamos haciendo posiblemente esta directiva también lo puede decir o sea y nuevamente perpetuarse como si finalmente fuese uno y no la institución lo importante claro en este caso Oviedo tiene una ventaja Oviedo puede ir al mundial está peleando la posibilidad de ir al mundial cosa que con Burga nunca había ocurrido no es casualidad que Burga se ha ido y esto ahora eso me preocupa más porque era lo que hablábamos un poquito o sea los clubes no han cambiado el tema el tema de las divisiones menores el tema de los dirigentes y claro dos posibilidades o con Perú en un mundial ojalá sea así ahora a partir del 17 de noviembre dar el golpe de estado y decir el golpe de timón y decir un golpe de autoridad y decir vamos a hacer vamos a cambiar todos los hinchas que se pongan más exigentes ya estamos en un mundial ya no estamos para macanas vamos a ver qué se hacen en otros países cómo tiene que cambiar el tema o más bien decir lo inverso ya somos la muerte si ya estamos celebrando ya antes de jugar contra Colombia ¿qué vamos a cambiar? Burga presidente no, qué Burga perdón Oviedo presidente por favor deja tu clon en la federación y tu otro clon que no debe estar fuera de su mentalidad porque el hombre ha venido los Oviedo también tienen tema político no se eche el hombre aspirará a esa o sea ya sería pese la cabose que es un tema porque llega al mundial y seguramente habrá gente que también lo pide ¿cómo encargarnos y cómo aportar Carlos para que sea la opción la correcta? la que si es que vamos al mundial sea un empujón para reformar para bien toda la estructura del fútbol peruano bueno la prensa tiene un papel muy importante en ello primero que hay que entender que la posibilidad de ir al mundial es un hecho aislado que no guarda ninguna relación con lo que es nuestro fútbol que es totalmente decadente en la medida que entendamos de que quizá llegar al mundial no significa que el fútbol peruano ha mejorado nos hará más fácil el poder fiscalizar y hacer que realmente los cambios se den o sea tenemos un fútbol donde las divisiones menores prácticamente no existen hay una bolsa de minutos que o sea tú obligas digamos a los clubes a que jueguen chicos pero chicos que están mal formados o sea tú puedes poner a 20 chicos mal formados en una cancha de 22 posibles y no van a llegar nunca y no van a llegar porque están mal formados o sea la competencia entre ellos es mediocre porque es evidente que tienen una serie de debilidades correcto entonces la bolsa de minutos no es una solución la solución es exigir a los clubes que creo que hay una idea al respecto de que se trabaje en serio y exigibles de que si no lo pueden hacer que se vayan que salgan del sistema correcto pero quizás el llegar al mundial si es que se llega pueda retardar un poco esa idea porque los clubes también son votos esa es la mentalidad que me preocupe yo insisto con este tema porque si nosotros empezamos a hacer eso Carlos una vez que Perú está clasificado aquí la gente va a llamar y te dice que cabrón eres como vas a hacer eso por favor si Oviedo nos ha llevado al mundial malagradecido que no se cosa y lo único que pide es más y no tiene más de más lo será ambicioso para bien es como si un candidato a la alcaldía dijera voy a erradicar a los ambulantes a los taxistas a los mototaxis y toda la informalidad pierde pues pierde pucha madre venimos complicados ¿qué hacemos? es un problema cultural es un problema a eso refleja mucho justamente esa mentalidad que nosotros tenemos vamos con las vamos con las llamadas Denison Edison ¿cómo estás Edison? Edison Flor ¿qué tal doctor? ¿cómo estás? cuéntame bien bien escuchando un poco los comentarios y este sí mira me preocupa porque veo mucho 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 fanatismo veo que hay mucha prensa que está vendiendo la imagen de la selección como una selección consolidada como una selección muy que nos da muchas esperanzas pero sin embargo de verdad en lo personal yo de verdad desconfío hasta que le pueda ganar a Nueva Zelanda ¿no? o sea ¿desconfías porque crees que no tiene las capacidades o crees que por ahí las capacidades pueden quedar ocultas ante la ansiedad ante el exceso de triunfalismo porque yo sí creo que hay posibilidades porque creo que la selección como equipo si viene consolidado lo que no está ni cerca de consolidarse es el fútbol peruano como tal ¿no? como lo que veníamos hablando con Carlos claro claro el fútbol peruano es otro tema ¿no? es otro tema porque lo que nos va en el mundial creo yo es vitrina vitrina para los jugadores ¿no? el fútbol ya nosotros representamos un porcentaje minúsculo en el mundo probablemente el 0.5% si lo vemos a plata pero eso nos va a dar vitrina los jugadores peruano se pueden mostrar ante los ojos del mundo correcto pero si le ganamos a Nueva Zelanda de que le ganamos eso es lo que yo espero también claro que me gustaría que le ganemos claro pero para ganar primero tienes que jugar yo te si hicieron ni grité el gol ayer te si hicieron ni siquiera grité el gol yo soy muy futbolero me encanta el fútbol ¿no? y soy bastante crítico cuando juego fútbol también pero has estado tenso yo soy sincero que ni lo puedo gritar porque mano del árbitro dice este estarán correcto Edison un fuerte abrazo tienes nombre además de Oreja Flores ¿no? Edison se llama aló Enrique seminario ¿cómo estás? Enrique seminario quien paga la luz el agua la luz el agua el teléfono y duerme en la calle y duerme en la calle ¿cómo estás Cristian? ¿qué tal maestro? conversamos entre ayer sobre el fútbol ayer bueno fue otra cosa lo que lo que se nos está escapando es lo que estaba diciendo tu invitado Carlos el tema Carlos el tema de los clubes ¿no? o sea mientras que ellos no entiendan que también esto lo favorece a ellos porque al poner a Perú en el mundial ganándole un mes a Nueva Zelanda la gente las ligas grandes van a empezar a voltear como el ojo del señor de los anillos voltear a hacer Perú entonces de acá salieron es lo que le ha pasado a Costa Rica ¿no? Costa Rica después de hacer un mundial en Brasil excelente empezó a sacar jugadores entonces estos clubes ¿tú crees que el mundial se ayudó a Costa Rica a fortalecer su fútbol local? a fortalecer su fútbol local mucho más bajo que el de nosotros pero Costa Rica institucionalmente está 10 veces más avanzado en los rankings internacionales la economía la sociedad costarricense tiene muchas ventajas con el tema todavía del medio ambiente y qué sé yo te mando un abrazo Enrique yo quiero conversar una cosa con Carlos también el tema de la hinchada criticaba ¿cuál ha sido la polémica Freddy? pero suelta para que deje deja la pelota dando bote maestro lo de la hinchada hacemos una breve pausa y regresamos mientras despierta 7 y 45 el Perú es nuestro hogar nuestras calles parques y plazas son nuestra carta de presentación respetemos y seamos guardianes de su limpieza seamos peruanos camiseta hagamos que nuestros valores nos representen soy Carlos Galdós y por eso me uno a este movimiento súmate tú también entrando a peruanoscamiseta.com comparte tu compromiso y participa del sorteo de una de las camisetas diseñadas por Elliot Tupac buscamos más peruanos camiseta porque el nuevo orgullo del Perú somos nosotros esta es una campaña de Mincetur y Radio Capital Gobierno del Perú trabajando para todos los peruanos la radio FM de mi celular y yo estamos literalmente conectados es mi salvavidas y no voy a ninguna parte sin tenerlo quizá tú también actúes de la misma manera porque sabemos que cuando las cosas van mal y necesitamos estar alerta y no funcionan las líneas es la radio FM en mi celular la que me mantiene a salvo informado y acompañado la radio FM en tu celular se escucha en cualquier momento y lugar es gratis y salva vidas sé fan comenta dale likes tu opinión importa síguenos en Facebook y Twitter como Capital 96 7 hola soy Mónica Cabrejo y estoy en Capital si te preguntan ¿qué radio escuchas? solo responde yo escucho Capital deja que tu opinión se escuche y pasa la voz en Capital tu opinión importa este jueves 26 de octubre Premios La Zona 2017 la premiación a la música nacional e internacional más importante del Perú Alexis y Frido dúo idéntico Chino Miranda Eva Aeyon Joy Montana Leslie Shao Mike Bahía Luis Baca Mati Cantú Calé Legarda Los Barraza Farina Mariel Ventino Vicky Corbacho Bonnie y Kelly Sebastián Yatra Nacho Premios La Zona Jueves 26 de octubre desde las 3 de la tarde en el Amfiteatro del Parque de la Exposición Compra tus entradas en PremiosLazona.com Premios La Zona 2017 Una gran oportunidad para premiar a tus artistas favoritos y festejar junto a ellos Que te decía Napolio es la alejía Que desinfecta tu casa todo el día Más concentrada tu casa más cuidada la protección está asegurada Si cuida Zapolio tu casa Zapolio tus hijos Zapolio protege que te deshíjas Zapolio es la alejía que desinfecta tu casa todo el día Lejía Zapolio concentrada en la salud de tu familia Seguimos con Christian Hoodbalker Porque sabemos que no es Recontra Caña Capital y Media Plaza te regalan nueve autos Kia Río cero kilómetros Además además de los Kia puedes ganar mil soles todos los días Así es Para participar inscríbete en www.capital.pe Participa en las secuencias en todos los programas llamando al 212-5353 212-5353 o compre en cualquiera de los centros comerciales Mega Plaza a nivel nacional y gana gana Tú podrás ser el próximo Cañaza de Capital y Mega Plaza Al Mundial Al Mundial Volveremos al Mundial El Perú Bien amigos 7 de la noche con 49 minutos Seguimos conversando con Carlos Univazo respecto de lo que obviamente ha sido el partido ayer pero de lo que se plantea como lo que ha cambiado en el fútbol peruano Estamos llegando a la conclusión que no mucho en la selección pero que si vamos al Mundial te abre una ventana que dependerá de finalmente como los hinchas como la dirigencia como todos nosotros saquemos provecho a esa situación de estar en una vitrina tan importante como llegar al Mundial para cambiar esos fundamentos del fútbol que definitivamente no han cambiado a pesar del buen papel que estos jugadores han hecho con la dirección técnica de Gareca Carlos hablamos del comportamiento de Linchada Tú estuviste ayer en el estadio ¿Qué pasó con Linchada? Han habido muchos comentarios de que digamos le pasó lo mismo que a la selección en los primeros minutos se paralizó la ansiedad lo ganó El miedo te paraliza Miedo escénico que se extrapoló a la hinchada también Totalmente Totalmente Además que es una hinchada con poca experiencia en este tipo de partidos porque era un público distinto ¿no? Y eso se demuestra inclusive en el respeto absoluto que hubo por el digno rival Normalmente los dignos rivales de un partido clave los pifian Y ayer la hinchada se comportó muy bien en ese aspecto Oye pero entonces que importante porque a ver hay una hinchada constante yo me considero porque yo me considero apasionado del fútbol pero no me considero hincha porque yo por ejemplo yo en un partido Barcelona-Madrid que me lo veo de pe a pa yo no estoy pues con una camiseta de uno de los dos o sea yo la verdad no he sido hincha así que un equipo que lloro pero me veo todos los partidos de fútbol porque lo que me gusta es el juego pero que importante si es tener una hinchada constante porque además esa hinchada es la que ante el miedo escénico de los otros hinchas digamos vamos a decirlo más sociales de alguna manera ante esa situación la hinchada esa no voy a decir barra brava tampoco porque sería un error la barra la barra siempre es bueno también que esté ahí porque ellos ya tienen un ritmo que llevan a esa gente que por ahí se siente un poquito paralizada por la ansiedad también claro esta era una hinchada que en los momentos de alegría porque los resultados estaban dando expresaba esa alegría y gritaba y en los momentos de temor se callaba así de simple lo normal es que una hinchada en cualquier parte del mundo es que una barra la diferencia es que cuando pierde incondicionalmente sigue gritando y eso a nivel de clubes se ve acá en el Perú también pero estos no eran barristas de clubes estos eran gente que tuvo la suerte o los medios para poder llegar al partido y verlo porque tenían la posibilidad de hacerlo yo no quiero chancar pero yo sigo insistiendo que eso era justamente por ese ánimo celebratorio excesivo previo a Freddy discrepa conmigo lo que pasa es que hay un momento en el partido luego del gol de Guerrero cuando nota el gol se va corriendo hacia la tribuna agarra la camiseta y besa el escudo y ese como que señas a la hinchada me parece un oyente ayer decía eso que perecía que Guerrero va y dice y mueve a la gente para que se anime no deje de cantar yo lo entendí yo lo entendí también como que claro ahora si gritan y todo el partido han estado callados váyanse el diablo pero ojo ojo que el silencio es previo al gol de James el silencio es previo durante el gol de James también hizo el gol y todo se quedaron claro pero lo que oye es que esa hinchada era desde el minuto cero y tampoco se vio o sea que la ansiedad del cero cero que es lo que venía también se mostró desde el inicio del partido que la hinchada no estaba ahí pues con esa actitud de vamos a ganar con esa cancioncita claro es una hinchada que cuando como en el colegio o sea cuando vas mal y cuando vas bien yeah exactamente bipolar eso no es una barra eso sería un hincha pero un barrista una barra es los 90 minutos claro y cantas y no paras como los argentinos que son incansables en ese efecto cuéntame Carlos cuál es el run run ahorita vamos con las llamadas que esperen cuál es el run run respecto del reclamo de Chile eso es cierto hay un run run que se está magnificando una supuesta posibilidad de reclamar por falta de fair play porque uno de los artículos en la FIFA señalan de que la confabulación se castiga pero se entiende por confabulación algo un acuerdo previo para que un partido determinado termine en un marcador exacto que ya queda establecido antes de jugarse en este caso se reclama por el tiquitaca de Perú en los últimos minutos que se la pasaban entre ellos sin profundidad y una Colombia que tampoco tenía una actitud agresiva en la marca y que solamente esperaba eso solamente duró un minuto con cuarenta segundos cuando los dos partidos que nos interesaban habían terminado y ellos lo sabían porque mientras tanto no podían hacer eso porque si ellos se confiaban y terminaban empate y había un gol en el último minuto en otro lado uno de los dos se quedaba afuera ellos esperaron esos dos partidos y en un minuto cuarenta segundos y lo hicieron como lo hubiera hecho cualquiera que hagas tiempo de un minuto cuarenta segundos es tan natural como que en un partido dos jugadores se tiren a decir que tienen calambre o como que un jugador pida que le cambie la pelota o hay mil maneras de hacer trampa al final el fair play no existe en el fútbol porque siempre está la posibilidad de hacer trampa siempre hay uno que se ve perjudicado con el resultado y uno que está contento y hace tiempo y demora y se demora en salir a la cancha y se tira al suelo y hace mil cosas para dilatar el tiempo efectivo del juego que hayas hecho un minuto cuarenta eso es irrelevante no va a prosperar porque además finalmente fue como tú bien dices respecto una vez que se dieron los otros dos resultados porque si no lo otro a mí sí me parece que se pierde algo de la esencia del deporte de la competitividad cuando al terminar un partido en empate los dos celebran pero no fue que se llegó al partido bajo esa premisa eso lo dio todos los resultados que se jugaron de paralelo exactamente no había una confabulación previa exactamente y eso pasa en cualquier lado además Chile no puede hablar del fair play después que el 95 pifiaron insultaron hicieron mil cosas extra deportivas que si bien es cierto en la cancha ganan el 4-0 injusto porque no hubo nadie regular dentro de la cancha pero el ambiente previo el ambiente previo y posterior no fue fair play pero has dado el 97 como ejemplo porque jugó incluía Perú porque si de Chile se trata podríamos remontarnos a varios otros eventos la verdad vergonzosos yo quisiera porque yo sí tengo amigos chilenos igual que la selección no me gusta pero me parecería que Chile tiene esta fama que no es solamente con el Perú respecto de un conflicto armado de hace muchos años que me parece una locura que se quiera incluir en el tema futbolístico pero obviamente ellos tienen una actitud como lo que comentaba ventajista ventajista y además oye discúlpeme pero es como la persona no educada que de un momento a otro le llega el dinero y en vez de tener una actitud de caracho mi esfuerzo a quien puedo ayudar ta 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 que suerte que he logrado esto no es más bien el que se jamonea el que maltrata a la gente ese tema es de Acavani por el bien de Chile Carlos ojalá no sea cierto esto yo creo que los argentinos lo están manificando precisamente para burlarse de ellos para decir quieren volver a reclamar es el colmo pero ellos no pueden los chilenos no pueden hablar de par play es como que Pinochet darle derechos humanos tal cual inconcebible ahora en Canal N yo veía un señor Rivera diciendo que no había habido ninguno irregular Rivera algo de una asociación de AR no sé si fue ah Víctor Hugo Rivera de la CONAR de la CONAR es peruano pero no es que fue el veedor oficial que dijo no 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 ok ni se le ha preguntado al veedor oficial ese tema ni siquiera ha sabido no hay versión oficial del veedor ok no tendría quizá por qué no haberlo si es que nadie lo plantea como una duda pero a un minuto cuarenta no le da importancia correcto correcto llamadita saludo buenas noches buenas noches Antonia ¿cómo estás? si bien he esperado bastante bueno ojalá que me escuche mire ve señor yo soy Antonia Lama tengo sesenta y siete años y diga yo soy una persona que no me dejo florear por nadie he visto cómo han jugado los muchachos excepto Guerrero ¿sabes por qué no nos hemos clasificado simplemente porque jugamos mal? el resto excepto Guerrero el resto de los jugadores son flor de un día ¿debemos dar gracias a quién? Guerrero y a Venezuela si no salíamos y mire lo que le voy a decir señora se va a acordar usted soy Antonio Lama si nos clasificamos no nos van a meter en el mundial seis a cero así como el anterior mundial ocho a cero se va a acordar usted señora déjennos su teléfono que acá mi productor lo está haciendo llorar se ha puesto a llorar con lo que ha dicho no seis a cero sino ocho a cero vamos a conversar señor vamos a conversar una vez que Perú clasifique ojalá que Perú clasifique y a partir de ahí empezamos ya a debatir sobre lo que podría ser el papel de Perú en la selección ese y es otro tema para otro programa Carlos pero como no somos de celebrar antes de tiempo yo no me tiro eructos antes de comer clasifiquemos y después hablamos de lo que sería Perú en el mundial no pongamos la carreta por delante de los caballos una pequeña participación mía no 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 están haciendo una sola pequeña una sola pequeña rápido acá soy dictador papá bajo tu lógica entonces si Perú clasifica el mundial no tendríamos nada que celebrar tampoco como que ya acabó ya acabó el proceso en el cual me estás metido hace cuantos años que se llama clasificatorias al mundial ya como no vas a celebrar cuando acabas un proceso y cumples una meta que llega al mundial para ti la meta para ti sería bajo tu lógica ser campeón en el mundo no 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 porque la meta hoy no hay nada que celebrar la meta hoy porque vas a celebrar clasificar al mundial porque todavía tienes un tema pendiente te puede regresar al toque tienes un compromiso porque tienes que tergiversar lo que no es tergiversable es tu lógica nada más es una interpretación completamente equivocada de mi lógica no no lo creo como vas a comparar que no puedas celebrar hasta los argentinos como no van a celebrar argentinos si estaban fuera del mundial obviamente pero mi punto es que el repechaje no es una meta en sí misma es una opción que te permite llegar a cumplir la meta pero con un retraso de un mes y medio el repechaje para Perú si era una meta es un artificio seguramente pero para Perú si era una meta el repechaje lo dijo Gareca me parece que era el mundial con una primera opción y el repechaje con una segunda opción y ese es el tema de la mentalidad seguramente cuando Gareca firmó el contrato me parece completamente válido que le hayan dicho mira tu contrato tal si es que clasificas directo tienes un premio tal si nos ibas a repechaje tienes un premio tal sería lo lógico ¿no? pero cuando tú estás pasas a 24 horas y a 90 minutos de poder ir directamente al mundial tú ya no estás pensando pues que hace hace 3, 4 años cuando firmó el contrato tu meta era el repechaje no, por supuesto que no y eso que dices es cierto el premio que hay por clasificar sobre todo para el entrenador es un premio súper jugoso que cada 4 años se incrementa con Autorio era medio millón de dólares seguro que en este caso debe superar el millón de dólares oye, vea curiosidad cuánto o sea los jugadores han podido ganar muchísima más plata en premios si es que clasificaban directamente o sea la van a ganar igual se van a demorar un poquito si es que le ganan a Nueva Zelanda ah ok o sea esa bolsa hay un premio esa bolsa está y vayan al mundial en primera o en segunda no, no interesa pues igual la cosa es que estás allí total por llegar al mundial son 10 millones de dólares perdóname pero si yo fuese la afirmación yo les hubiese puesto un billete extra para que lleguen directamente ayer no, es que tú cuando haces un contrato de ese tipo dices si vas al mundial cobras tanto si no vas te das cuenta te das cuenta sea con repechaje correcto con punto de la mesa sin punto de la mesa como sea la cosa es que llegues válido Fernando ¿cómo estás? hola bien, bien, bien te agradezco por permitir que pueda opinar por favor, dale maño, mira yo te hago una pregunta a ustedes dos ¿están contentos que Perú tenga repechaje? no, no vamos a estar contentos estamos como no vamos a estar contentos solamente te digo claramente yo estaría feliz si hubiésemos ganado ayer ya, yo te voy a decir algo mira, mano yo viste el partido ayer y estoy recontro molesto que Perú tenga repechaje pero te voy a decir también algo yo también estoy seguro que escuchaban en otras radios en otros programas que muchos periodistas no voy a decir nombres estuvieran contentos que Perú no hubiera clasificado ni siquiera hubiera chacuado repechaje porque ahorita porque hay mucha ah, ya, ya porque es el tema de que yo sabía la verdad yo tenía mi bola de cristal como me hace así que yo me he equivocado yo nunca me equivoco yo fui que dije yo dije que iba con Colombia sí, yo dije que Colombia pero escúchame yo ya sé por dónde pero mi amigo Cuáquer que ha sido un crítico nazo de la selección yo te digo es mi pata no creo que no esté contento bueno yo no, no está contento ¿no está contento? yo estaba en su programa hoy día Quáquer no está contento ya se pasa yo estaba en su programa ya se pasa de Cuáquer ya no te preocupes le voy a mandar una le voy a mandar una botellita de agua para que me ¿cómo se llama? para que no esté tan espeso el Cuáquer él dice que ¿por qué Guerrero pateó directo? que es una bestialidad que le pateó directo si era dos toques yo le digo pero esa bestialidad ya no se critica porque ha sido gol es cierto mi viejo siempre tiene esa frase el éxito anula la crítica obviamente si es que no hubiese sido el gol y no la tocaba si hubiese sido gol pero no la tocaba y no contaba como gol hoy por hoy si estaríamos diciendo pero Guerrero tú eres un profesional papá ¿cómo no te vas a ver fijado en que el árbitro pero a estas alturas del partido dentro no te pase te mando un abrazo viejo yo sé y me gusta esa actitud porque obviamente había estado tan cerca hay que digamos pero tampoco puedes estar amargo ¿no? por no haber verdad hay que estar contento por la opción y todo pero hay que ser equilibrado pero tampoco pues celebrando y fiesta como ya tú ya tú comprenderás ya ya tú comprenderás Pausio Pausio y regresamos se nos quedan 15 minutos más y la vamos a hablar toda la noche Pausio y venimos quédate Carlos por favor gracias 8 y 3 y a esta hora en Radio Capital donde tu opinión importa damos pase al reporte del tráfico conductores en la vía de evitamiento la congestión vehicular se extiende desde la avenida Plácido Jiménez hasta el trébol de Caquetá con dirección a la avenida Zarumilla mientras tanto en Surco se encuentra detenido el tránsito en la intersección de la vía expresa Javier Prado y la avenida Manuel Holguín eviten la zona seguimos en Radio Capital 96.7 tu opinión importa En Capital estas son las noticias que todo el mundo comenta 8 de la noche 3 minutos la Corte Superior de Justicia de Lima dictó 9 meses de prisión preventiva contra Martín Camino Forsay por agredir a su expareja Micaela de Osma en Miraflores el pasado domingo además se le abrió proceso penal por el presunto delito de tentativa de feminicidio Mario Arribas abogado de Martín Camino reconoció que la conducta de su patrocinado fue aberrante pero discrepó con el pedido del Ministerio Público La tipificación penal que es muy gravosa estas lesiones tipifican ni siquiera como delito era antes como falta y lo han incursionado recién en el código penal como delito de 1 a 3 años La Comisión de Salud del Congreso aprobó por amplia mayoría el proyecto de ley que legaliza el uso medicinal de la marihuana y de sus derivados alrededor de un millón de camisetas de la selección de fútbol fueron vendidas en el Emporio Comercial de Gamarra en menos de dos semanas estimó el dirigente empresarial Diógenes Alba la presidenta del Consejo de Ministros Mercedes Araos sostuvo que el mandatario Pedro Pablo Kuczynski no se refería a todo el Parlamento cuando utilizó la palabra circo para explicar por qué no aceptaría recibir a la Comisión Lavallato El tema de la referencia que hizo el presidente a un problema que hubo en el pasado es a eso a lo que se refería y no generalizamos con respecto a el tema de lo que es el Parlamento en su pleno Alertacismo Prevenir está en ti En octubre Capital presenta Alertacismo en todos nuestros programas destacados especialistas te brindarán medidas preventivas contra sismos cómo actuar antes durante y después de un terremoto identifica los lugares más seguros de tu casa centro de estudio su oficina los marcos de las puertas o algunos muebles son sitios recomendados para protegerse en estos casos Capital Hashtag alertacismo Prevenir está en ti Perú Perú a un paso de Rusia 2018 En Capital tu aliento importa La asociación chilena de fútbol reclamaría los puntos por el supuesto arreglo del empate entre Perú y Colombia informó la cadena Fox Sports 478 peruanos radican en Nueva Zelanda a nuestro rival en el repechaje rumbo al Mundial de Fútbol según datos de RENIEC publicados en redes sociales La asociación peruana de agencias de viajes y turismo pedirá a la cancillería que interceda para agilizar la visa a Nueva Zelanda que necesitarán los hinchas peruanos que deseen viajar a alentar a la selección Los seleccionados Edison Flores y Yoshimar Yotum dijeron esperar que el Estadio Nacional sea el escenario del partido de vuelta frente a Nueva Zelanda para intentar conseguir un cupo al Mundial Si es nuestra casa es la casa de la selección ¿Usted quiere seguir jugando ahí? Si es como dice yo es la casa de la selección y nos sentimos a gusto Un peruano camiseta cuida de su hogar demuestra tu amor por el país cuidando nuestro legado y patrimonio cultural En Capital somos Peruanos Camiseta súmate tú también ingresa a www.peruanoscamiseta.com Capital y Megaplaza te premian con mil soles todos los días y nueve autos hasta diciembre inscríbete en los programas de Capital 96.7 cuando el conductor lo indique ya son 70 los ganadores 70 mil soles que regalamos mañana los mil soles salen en el programa de la doctora Rosario Sassieta en Capital 96.7 tu opinión siempre importa y hoy es el día y hoy es el día internacional de la niña y hoy es el día internacional de la niña y en el programa de la doctora Rosario Sassieta en Capital en Capital tu opinión importa y en otras noticias el día de hoy permiso permiso un ratito un ratito pero hola me he colado en la radio solo quiero darle las gracias a Lisette Silva mi amiga alumna de Trilce gracias a ella pude entender y aprobar el curso de ciencias gracias Lisette Silva y gracias a Trilce Colegios Trilce alumnos mejor preparados seguimos con Christian Huttbalker al mundial al mundial volveremos al mundial el Perú triunfará hasta Rusia llegará bien amigos 8 de la noche con 9 minutos seguimos con Carlos Univazo hablando justamente sobre lo que será el partido con Nueva Zelanda un poco ahora entremos ese tema Carlos si te parece ayer con los chicos del canal N mis amigos Julio Vilches y Richard de la Piedra no tenían la menor idea de nada de Nueva Zelanda solamente que juegan rugby los All Blacks hay un mismo un pata me escribió y me dijo el arquero tapa de no sé qué equipo europeo hay uno que juega en un equipo de la Premier League creo el delantero ¿no? o sea ¿qué sabemos de Nueva Zelanda de cara al partido Carlos? la verdad que muy poco muy poco porque creo que no estábamos preparados para el repechaje creo que algunos estábamos preparados para quedar o fuera o dentro y algunos solamente para quedar adentro correcto y nadie miró esta posibilidad que dicho sea de paso en los cálculos probabilísticos tenía solo un 18% Perú tenía era el que menos probabilidades tenía de quedar quinto tenía muchas probabilidades de ir directamente o de quedar fuera pero curiosamente tenía muy pocas posibilidades de ser quinto ahora sí sé que por ejemplo Edison Flores tiene un compañero que es precisamente de la selección de Nueva Zelanda ¿dónde juega Edison? en el Alborg de Dinamarca ok ok y es el mismo caso también de Jotun que también tiene un compañero en la MLS que también es de la selección de Nueva Zelanda el portero yo he ido a ver al Alborg Alborg ¿lo has visto? Alborg contra el ¿cómo se llama? contra el Arjus el Arjus Fútbol Club ¿con Flores? no, no, no antes antes cuando yo vivía en Dinamarca tenía un grupo de gente ahí con la cual jugaba fútbol que era hincha del equipo local del Arjus y me llevaron a ver un partido contra el Alborg un estadio bonito chiquito como es ahí en Dinamarca y ahora ha terminado jugando el Oreja Flores ahí es competitivo o sea digamos el fútbol danés si bien obviamente no compite pero entre lo poco que hay más allá del Copenhague que normalmente se la lleva son organizados tienen canchas entrenamiento divisiones menores es una cosa cojonuda pero nosotros somos tan agrandados que no teniendo nada de eso decimos ¿cómo va a jugar en Dinamarca? no se crees tenía que haber jugado en España en Italia yo jugaba fútbol ahí era un equipo pues de qué sé yo era un equipo local y nosotros jugamos en un complejo donde entrenábamos martes y jueves habían tres canchas pelotas uniformes y claro como jugamos una liga de Arjus una liga menor de categoría 6 qué sé yo por ejemplo en ese campeonato quedamos terceros y nunca habían quedado terceros siempre habían quedado de 5 para abajo de 16 equipos que jugábamos y felices porque eso significaba billete porque era amateur pero a medida que tú sacabas mejor resultado la municipalidad de Arjus te soltaba billete entonces decían este año vamos a comprar uniformes nuevos vamos a cambiar las pelotas ya la mentalidad hasta en el amateurismo construida para la eficiencia con ese nivel de desarrollo y los cuestionamos eso nos da una idea de lo desubicados que estamos dentro de lo que es el fútbol que queremos decimos no pero si le está para jugar en Italia para jugar en España cuántos jugadores tenemos en esas ligas casi ninguno es cierto como quisiéramos tener a los 20 jugando en una liga danesa y después traerlos para acá pero por supuesto quién es Chris Wood el arquero o el delantero el delantero que juega en dónde el Watford ok en el Watford aquí tenemos John cómo te va John hola Christian qué tal cómo está buena noche bien bien John cuéntanos aquí estamos con Carlos cuéntanos si mira yo quería opinar sobre el partido de ayer escuché al oyente anterior a mi mamá también y la verdad yo te quiero hablar como hincha o sea yo ayer me reuní con mi familia la verdad no pude encontrar entradas porque había solo de revienta y bueno no quería pagar el precio pero esperaba a un Perú más atrevido a un Perú que trate de buscar el objetivo esperaba a una selección que luche por el objetivo pero me desconcerté realmente porque vi a un Perú muy pasivo no sé si el partido sería arreglado pero no me gustó la última parte del partido cuando ellos empezaron a dar pasecitos y Colombia no salía a presionar y me sentí desconcertado después a comentar un poco el tema porque yo también estoy estudiando por el entrenador de fútbol yo creo que esa instrucción viene del entrenador nosotros no salimos a buscar el partido no propusimos no presionamos esperamos demasiado hicimos mucha pausa hasta Galésia hizo pausa porque porque se demoraba para el saque de meta mientras tanto el equipo colombiano se acomodaba correcto se acomodaba se ordenaba te mando un abrazo maestro quiero justamente contrastar tus opiniones con Carlos bueno eso es algo natural en el futbolista peruano que no está preparado para afrontar situaciones límites y sin ir muy lejos tú dices que has alcanzado a ver algún mundial Perú el 81 para clasificar le gana a Uruguay en Montevideo y en el partido de vuelta aquí con el que cerraba la clasificación no le gana lo empata cero a cero fue un partido mucho más parejo que el de Montevideo es decir en esa situación en la que tenías que haber liquidado clasificaste pero empatando y ahí o sea a nosotros nos cuesta o sea es una situación en la que decimos bueno ya que llegue el momento que llegue el momento llegó el momento y bueno ya llegó el momento y ahora ¿qué hago? claro y ahora ¿qué hago? toda la gente nos está mirando el rival está como una fiera porque yo coincido yo coincido con el oyente tiene razón tiene razón todos esperaban un Perú pues que iba a empujar y los iba a rinconar contra su barco a los colombianos y estuvo muy lejos de eso y más aún que los colombianos venían pues golpeados después de haber hecho el papelón con Paraguay yo mismo yo pensé este equipo un equipo colombiano con rebeldía yo no conozco ahora solamente para un poco digamos hacer el desagregado yo creo que fueron los jugadores que la ansiedad los mata yo no creo que digamos desde el vestuario Gareca haya mandado a especular no Gareca hubiese querido porque en un momento Gareca se dice ¿qué pasa cuñado? ¿qué le está pasando? pero claro ya en el minuto 70 cuando comienza a perder y empata se da cuenta que por la realidad porque el empate no le servía en realidad porque lo más probable era que Paraguay le iba a ganar a Venezuela claro no pero lo que él dice es que finalmente Gareca sí da la orden de hacer esos toquecitos claro pero yo pienso que ya debe haber sido sobre la marcha de los resultados que sí van y dice carajo ante la realidad del partido el empate si no lo puedes ganar no lo pierdas exactamente pero yo sí creo que los jugadores sí los jugadores sí les pesó en su mente les pesó mucho el tema y dijeron no bueno ganar vamos a ver cómo pasamos al repechaje y yo estoy convencido que eso lo hubiera hecho cualquier otro país en la misma circunstancia cualquiera los alemanes con los austríacos estamos hablando de Alemania el 82 en el mundial pactaron un 1 a 0 y pasecitos para los costados y clasificaron los dos me acuerdo a ver yo decía yo no he celebrado tampoco digamos no había que estar contento pero la verdad yo he estado triste ayer pero no por el tema futbolístico sino porque yo había quedado que si es que Perú ganaba me iban a llenar a comer me iban a dar un vinito una cena con velas y que finalmente aurorita me dijo que el empate me lo regalaba que es aurorita la que está llamando aló bombón bombona que pasó que pasó se te ha escapado en la puerta el horno no porque a donde estamos en carrera bombón y ahora cuál va a ser la nueva la nueva apuesta entonces yo te digo una cosa algo que agradezco es que vamos a ir primero a la visita ya allá revienten porque ha quedado demostrado claro que acá lo que le pasó a colombia justo con el partido de paraguay le pasó acá a nosotros nos confiamos y los jugadores no supieron usar la mente buen punto bueno te digo y un punto por favor chiquito bombón quiero agradecer a Juan Pablo a los obritas y al profe Gareca porque él ha sido su brindaje porque si te apuesto remontémonos al partido de Venezuela que empatamos y perdimos con Uruguay ya todo el mundo pedía la cabeza de Gareca que no que ya la fracasa ya estamos eliminados que hay que hacer el cambio regional nacional y Gareca vete hay que agradecer a los obritas que dijo profe confiamos en ti termina el ciclo como nos caiga como dijo aunque sea catar hay que preparar a la gente esa bomboncita siempre que yo llamo que va a meter vicio siempre me tiene con unos términos muy lúcidos y los argumentos al grano te mando un beso bomboncita y veremos la próxima semana el tiempo me gana pero solamente quiero terminar Carlos porque lo que ha dicho Aurora tiene mucho sentido parece que el tema también de en el momento digamos de mayor presión de localía la cosa se le complica a Perú justamente porque la hinchada también ya celebra antes de tiempo ¿te parece ideal que haya tocado de esta manera? primero de local y luego de visitante si igual es preferible es preferible sobre todo ante un rival sobre todo un rival que en el papel uno supone que es inferior ok cuando es ante un rival superior quizá lo ideal es jugar primero de local y después ir a visita a buscar el punto pero en este caso ante un rival inferior uno entiende que vamos allá vamos a tratar de empatar o perder por uno a cero si se puede ganar mejor pero acá con toda la gente la hinchada este equipo va a sentir mucho más la presión que un equipo sudamericano 18 horas el viaje entre Lima y el partido es a las 3 de la mañana 3 de la mañana Oakland y Wellington una buena pijamada la vemos de boleto este vamos a estar pasando en la tele y acá también quiero que la gente vea cómo es el Jaca que baila justamente que es un baile de guerreros maorí que se utiliza en los All Blacks que es la selección de Sudáfrica la mejor del mundo en rugby deberíamos promover algo cuñado para que los peruanos para el próximo año tengamos un baile así habría que buscar algo de los incas no de cahuí baile de tijeras no estamos haciendo tijeras especialistas Carlos Univazo un placer maestro igual estamos en contacto nos vemos pronto hacemos una breve pausa y vienen los miércoles de sexo no habrá celebrado la clasificatoria pero quizá hoy día celebre pausa volveremos al mundial el Perú triunfará hasta Rusia llegará al mundial al mundial